Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el australiano Daniel Richardo, porque como sabemos Daniel Richardo se dejó ver en la categoría de autos carrozados NASCAR como sabemos, la NASCAR son autos, es una categoría norteamericana en donde son autos carrozados que compiten en óvalos y bueno, el piloto australiano se acudió a la última prueba de la categoría norteamericana y bueno, como sabemos, estuvo precisamente en el paddock del Texas Motor Speedway y además, como sabemos, fue enfundado en una de las camisetas más icónicas de Black Knight que hace referencia al fallecido piloto Dale Earnhardt que fue ídolo de la NASCAR, fue el que falleció en las trágicas Daytona 500 de 2001 y bueno, y el piloto del equipo austriaco Red Bull incluso paró en la avenida el mencionado piloto para, bueno, fotografiarse y bueno, así fue y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau